bienvenidos amigos a una nueva video información de su canal vecino político mi nombre es Cristian y hoy amigos esto ha sido tema de polémica toda la semana prácticamente ¿Por qué? Porque como vemos aquí pues fue muy nombrado que la ministra presidenta de la Suprema Corte no se paró ante la llegada del presidente Andrés Manuel ante un símbolo de educación o respeto o cortesía o como lo quieran ver y que no se pare demuestra el grado de educación y yo me preguntaría una persona que se supone que es educada que tiene los estudios no muestra un poquito de respeto y esta es la persona que dirige el poder judicial de verdad pero bueno hay aquí lo que resta decir es de que no hubo ninguna exclusión por parte del presidente hacia hacia los diversos poderes de hecho aquí me llama la atención algo porque si pueden ver en la imagen han criticado que tanto la ministra como Santiago Krill estuvieron al extremo del presidente y no a un costado como normalmente lo hacían pero ¿Quién se querría sentar con estos conservadores capaz si se le pegue al presidente una algo del cochinero que siempre hacen estos estos conservadores pero lo que hay que recalcar es que no sólo fue con el presidente de la mesa directiva Santiago Krill ni con la ministra Norma Piña también si vemos aquí en este en este lado en este otro extremo también está el presidente de la mesa directiva del senado Alejandro Armenta entonces si vemos en realidad todos los representantes de los otros dos poderes estaban a los extremos o sea que si todavía viera a Alejandro Armenta a un lado del presidente bueno podríamos decir que sí efectivamente el presidente se excedió pero realmente fue en general no fue algo algo específico hacia esos dos personajes pero Kenia López Rabadán no parece gustarle y pues ha subido y publicado estas este pequeño video donde estaban acomodando los lugares que iban a tener en la mesa principal y pues esto ha sido motivo para que desvíen la atención los opositores principalmente los panistas para no tener que hablar de temas más relevantes más importantes o para hacer su trabajo que es lo que les corresponde en el senado en lanzar iniciativas el hablar de los problemas que tiene México y sentarse a dialogar hasta llegar a acuerdos para poder beneficiar al pueblo no a esta cabeza hueca lo que le interesa es únicamente que Morena se roba hasta los lugares del presidium así es como casi casi llaman a AMLO dictador háganme el bendito favor relegar al poder legislativo y al judicial de verdad no encuentro qué sentido tiene el tratar estos temas en el senado y más plantarse en la tribuna para manifestar su solidaridad ante un supuesto agravio que ni siquiera Alejandro Armenta se sienta se siente agraviado así de sencillo desde el senado respaldé al presidente del congreso Santiago Crill y a la presidenta de la corte ministra Norma Piña y al presidente del senado Alejandro Armenta la división de poderes ayuda a México y eso ni quien lo dude la visión de un solo hombre daña al gobierno y daña al pueblo y esto fue lo que dijo Kenia López Rabadán en la tribuna muchas gracias presidente primero que nada por supuesto reconocer su trabajo y darle nuestro respaldo a usted a la ministra piña al diputado presidente del congreso mexicano al diputado Santiago Crill es evidente que en Morena se roban hasta los lugares del presidio el señor López Obrador aspira a ser un dictador y relega al poder legislativo y al poder judicial pero la gente se está dando cuenta y por supuesto nosotros hoy venimos a decirle a usted señor presidente que representa a los ciento veintiocho senadores no se no se deje no se deje relegar no se deje quitar el lugar no se deje orillar por un aspirante a dictador que incluso no respeta ni a sus propios compañeros de Morena evidentemente hoy lo que podemos ver del gobierno es nuevamente videos en donde la corrupción impera ya recordamos el video de dejarano siendo la mano derecha de López Obrador y bueno pues ahora recordamos a los morenistas de Campeche robándose el dinero y ubicándose en el tipo penal que ustedes aprobaron hoy esos videos obligan a una investigación seria obligan a que este senado reflexione el voto que le dio a quien hoy es embajador gracias a los votos de Morena concluyo solamente diciéndole señor senador usted y todos los parlamentarios de este país merecen el respeto que hoy lastimosamente López Obrador no da es cuanto pues más que legislar en el senado parece que solo van a buscar su chinga y su dosis de rotura de Mauser porque pues el senador Cravioto que es uno de los morenistas que siempre sale a hablar y a callarles la boca pues ahora pues repito hay cosas más importantes y es que quizás el juicio de Genaro García Luna tampoco es el lugar como para que vayan a discutir que se vayan a tomar un café y que lo discutan entre ellos porque lo único que queremos nosotros es que le den cárcel a García Luna por todo lo que ocasionaron lo que robaron la guerra que que promovieron en México y que también ahí está precisamente involucrado Felipe Calderón pero como esto es un tema que a los panistas no les interesa tocar pues el senador Cravioto no se aguantó más ante la oposición que estaba solidarizándose y solidarizándose con los presidentes de las mesas directivas de los diputados y senadores pues no se aguantó el senador Cravioto y se lanzó directo a la yugular a la caballona porque 12 años gobernaron criminales a México por eso tanto desaparecido tanta violencia el pan le entregó el país al crimen organizado la disputa del país ya no es entre un proyecto de izquierda contra derecha la disputa es entre profundizar la transformación y el regreso del crimen organizado García Luna pan narco y es que ya sabemos qué es lo que busca creo o ustedes tendrán igual su opinión vecinos pero qué gobierno ha sido el peor la verdad es que se dan un entre pues todos porque Peña Nieto con tanta corrupción con lleno de sobornos continuó prácticamente o se hizo de la vista gorda con esta guerra con la ocupación territorial y ampliación del crimen organizado y no hizo nada y por eso hoy tenemos la violencia que tenemos en el país no hicieron nada Calderón y Fox uno con los secuestros y el otro también pues contribuyó con a que los cárteles aumentaran se ampliaran y todavía hoy después de 12 y 18 años seguimos sufriendo los estragos de esta de estas malas decisiones que tomaron y de estos contubernios que tenían con el con con los cárteles de la droga al fin y al cabo el congreso se utiliza para legislar no para estarse peleando cuando evidentemente no van a llegar a ni un solo acuerdo se necesita un alto nivel de debate y que ese debate sea en favor de los del pueblo sino entonces para qué les estamos pagando pero vean esto fue lo que le contestó el senador cravioto a la caballona rabadán pues aunque no les guste a la oposición sí que chiquitos son los de la oposición vienen aquí a esta alta tribuna del senado a reclamar que en qué lugar de un presidium quedó el representante de de un poder y de otro cuando aquí tenemos que estar hablando que este país estuvo que este país por 12 años estuvo entregado al crimen organizado eso es lo que tenemos que hablar en esta tribuna cómo es posible que en dos sexenios se haya entregado al crimen organizado todas las instituciones de este país todos ustedes muchos de ustedes fueron parte de esos narcogobiernos de fox y de calderón teniendo responsabilidades importantísimas en esos gobiernos y vienen a hablar justamente de en qué lugar quedó sentado la ministra de la corte o el diputado o el senador no si quieren debatir los temas fundamentales de este país tenemos que estar hablando de qué ocurrió en esos 12 años tenemos que estar hablando como todas las instituciones de este país se entregaron al crimen organizado y al pueblo de méxico le digo ya esto ya no va a ser una disputa entre la derecha y la izquierda esta es una disputa en que regresen los criminales a gobernar este país o haya una continuidad de la transformación del país porque fueron unos criminales los que gobernaron por 12 años este país y eso es lo que quieren tapar con estos debates que si quedó a la derecha o a la izquierda del presidente un funcionario unos criminales nos gobernaron méxico por 12 años y por eso y por eso se incendió el país y por eso miles de desapariciones y por eso miles y miles de muertes ustedes son los culpables de ello y ustedes no tienen siquiera en la mínima responsabilidad política de pedirle disculpas al pueblo de méxico que se queden que se queden con su conciencia criminal todos ustedes pues no se midió el senador cravioto amigos le dio con todo e hizo pedazos a la kenia lópez rabadán y a toda la el séquito panista que está allá y que todavía como bien lo dijo no le han pedido perdón al pueblo de méxico y mientras eso no suceda los mexicanos no van a votar por ellos porque hasta ahorita no han demostrado ni un gramo de humildad ni de respeto a ese pueblo por el cual comen ellos y toda su familia así que amigos de vecino político esta es la noticia que tenía para ustedes el día de hoy espero que este video haya sido de su agrado y como siempre los invitamos a suscribirse al canal vecino político y los invito a mi canal politiquero noticias subimos contenido todos los días para que ustedes puedan seguir informándose si el video les gusta regálenos su poderoso like y compartan este video con sus amigos y familiares les agradezco su compañía en esta video información sigan teniendo un excelente día escriban sus comentarios y nos vemos en una próxima muy próxima transmisión es cuanto que nos vemos en el próximo video y Gracias.